Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Yo? ¡Ah! Me moví yo, perdón. ¿Está alguien atrás? Perfecto. ¡Ton, tón! ¡Tín, tín, tón, tón! Voy a pegar las manitas al momento. ¿Es verdad? Si es un Leon ahí. ¿Es verdad que es un Leon? Ahí está. Le da la vuelta. ¿Una un shark? ¿Es un shark? ¿Es un shark? ¿Dumpster? Ahí está. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No estoy usando esto! ¡Vamos! Otro time. De hecho, yo voy a jugar que jugar con el tiempo. Es una Sofía. Debería tener los Pepas seguramente. ¡Vamos! 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 Si me dice eso, yo estoy vendo. En todo el medio... Esto... Vale, no sé cómo van a defender esto así aquí, pero bueno. Este sí que voy a abrirlo, yo creo, ¿no? O sea, pero no, vamos a cerrarlo. Ni mente, colapsos. O sea, digo una cosa, pero quiero literalmente hacer lo contrario. ¿Listo lo abro? Sí, sí, vamos a abrirlo. Literalmente lo quiero cerrarlo. ¿Cuántos pinchos os va a hacer esto? ¿Uno abajo? ¿Otro toro? Vale, está bien. Vamos a poner otro aquí, simplemente en puerta Vale, vamos a ver cuántos Ahí va, ahí va Aquí hay mucha gente Muy bien, eh, muy bien Ese Spawn Kill aquí me dio mi amigo Vale, ahora si no se queda nadie allí, me he quedado yo Allí he puesto, si no recuerdo mal, uno Te vas a quedar tú aquí, yo me quedaría encantado Siempre tiene que haber una persona aquí, 100% Muy bien el Goyo, muy bien, Spawn Kill Bastante bien Hay gente aquí, o aquí o abajo No, 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 está claro, perdón Creo que está debajo de ti, David Zofia en full ¿No tenemos cámara de garaje? No Tiene aquí Zofia en here, in full Voy a tirar ahí para que justo caiga ¿Una stairs? ¿Ganas stairs? Tengo que tener cuidado porque lo puede hacer igual de ti Ahora mismo estoy bastante hecho y mierda aquí reingונה Ya el drago Tiene la línea, Tiene la línea, Tiene la línea, legendado No tehee Ok Ok Bueno, later, I want outside Can you pick here? Ay, no, está mierda eso Pensaba que estaba sin reforzar, tío Me da cuenta con todo lanzado, tío ¿Veis? Vale, tiene buena info Le he hecho el tío Later, later, later Later, later, later Later es escalera de la mano Ah, bueno, se ha visto como la ICO ha hecho así para arriba Le he hecho pre-fire y se ha bajado Y he dicho, digo, puede Jagger Digo, puede Jagger cubrirme desde ahí y tal Voy a play Qué bien, pucha Y claro, cuando estaba mirando he dicho Vale, está sin reforzar, le tiro a ganada Y cuando él le lanza a ganada, creo que es por una opción gráfica O porque directamente no veo tres en un burro Que puede ser perfectamente Bueno, muchas veces se activa esta por defecto, la de profundidad de campo Hacer zoom o cualquier mierda, literalmente no se renderiza Los puntitos negros del reforzo Está bien, está bien Pues esto, gente, qué guay Lo que se está haciendo ahora con la película esta de Blue Beetle Blue Beetle Blue Beetle 18 de agosto Como están haciendo huelga para que no se pueda hacer promoción No sé qué Los actores tienen prohibido O bueno, como están en huelga, pues no pueden hacer promoción Tal y cual Y lo que han hecho los usuarios Es hacer propaganda ellos mismos de Blue Beetle Y literalmente es un puto meme ahora, ¿eh? Está muy guay Yo, te digo, no sé de qué cojones va No sé absolutamente nada Pero me gusta mucho, se me da Me gusta mucho, de verdad Me gusta mucho, de verdad Blue Beetle Así que, bueno, creo que es de Marvel No, este es de C, me parece, ¿no? Creo que es de C Claro, pues sí Vale, voy a poner una arriba Me voy a quedar arriba, seguramente Alguien va a tener hatches, por favor Estoy, voy Eh, Bastul Gracias Voy a cerrar yo aquí Voy a cerrar Prefiero cerrar aquí, ya que se ven refuerzos Ya que mi compa va a por la trampilla Ahí sí puede ir y a cerrar Cerrar la trampilla, sí Vale, ok Está perfecto Para F, vale Vale, también hay pos минимales IM Dead Vale Ahora No me das Me ha tirado la mano, no se donde ve Muy cerca, muy lejos No me ha dado cuenta No me ha dado cuenta Ah, porque ha entrado ese tipo Claro, pero aquí estaba alguien con mi ¿No? La Valkyria Se ha tirado Claro, en mi no esta Valkyria No me ha dado cuenta Ah, porque ha entrado ese tipo Yo ya Claro, estaba Valkyria tío Pero la Valkyria se ha tirado ¿Echo un piano? Eh... ¿Un pin? ¿Un pin? ¿Echo piano? ¡Lo he dicho! Aquí ha sido falta de comunicación La verdad ¡Vale! 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 ¡No! ¡No te veo! ¡Vale! ¡Vale! ¿Para la Valkyria? ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Aquí ha sido falta de comunicación La verdad Eh... Muchas gracias a Diego Gracias por el regalito Muchísimas gracias Acá ha sido falta de comunicación La verdad He visto a la Valkyria allí Que ha cerrado la trampilla Luego he visto que... Creo que se ha quedado En mi mente se ha quedado Pero luego se ha tirado tío Y claro, ¿Qué ha ocurrido? La... La EQ ha entrado por Toro Y... Por Toro yo no la escucho Vale Vale Te he dicho que... Que muy bien la verdad Partida facilita Muchísimas gracias Juke 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 Estaba escuchando un ruido de calle Bueno, a ver, no sabía Le dije... Digo... Creo que está fuera Digo... Creo que está fuera Te hemos de... Y por eso... Podéis ver en... Esto como tal Si le dais para atrás Bueno, si podéis darle para atrás Veis como literalmente Primero me pongo a escuchar Y luego veo donde está mi equipo Para decir... Vale, esos son... Esos sonidos de equipo O no es sonido de equipo Es decir, puede ser un sonido De alguien de mis compañeros Porque estoy escuchando muy cerquita Bueno, eso es la excusa Realmente es que tengo Walhas Y el veo a todo el mundo Vale, ¿Dónde está? Ja, 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 ja ¡Capa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Vale, gracias a ver, finiquitamos esto A ver, finiquitamos esto ¿Cuántos juegos de Ringo al día? Lo que ves en el directo No juego más, la verdad Muy bien, eh La verdad es que el equipo Acompaña mucho O sea, da gusto un equipo así Porque además cuando he muerto La primera vez que me ha dicho el compi Eh... Lesion, ¿puedes mirar las... Las cámaras? Bueno, al principio creo que me ha dicho Puedes mirar No sé que coño me ha dicho No sé qué coño me ha dicho Pero bueno, me ha dicho Mira, cabrera Si no hay problema Vale, me he abierto perfectamente Me he abierto yo por aquí, ¿vale? Capaz de salir, ¿verdad? Pueden salir por acá Pueden incluso salir por aquí, eh A ver si alguien comete la desfachadez Seguro justamente por aquí Me tiró por el pepino de mar Me tiró por el pepino de mar Me tiró por el pepino de mar Me tiró por allá Aquí puedo cubrir bastante mal, también te digo La puntería que tengo actualmente Tengo que escuchar Una da mi por aquí, cerca de nuestra Me dice que no pijaban Ay, va... Qué guantazo le ha pegado tú Ahora sí que deberíamos ir para allá Le ha pegado un guantam bien locuete Vale... Lo he dicho, pensaba que le iban a salir por aquí, eh Lo malo es que aquí cuando me vayan a tirar me van a ver Es muy mala idea Me voy a meter yo por aquí, vale Más que nada Más que nada porque si me pongo a tirar mails allí Me ven directamente Y aquí me van a ver la ventana Vamos a ver desde abajo Uno me va a salir por cojones Aquí no pueden estar Tengo que irme de aquí, vale Vale, uno está aquí al fondo Y otro lo deshaba aquí No puedo irme de aquí Ahora voy a tirar mails allí Creo que voy a tirar mails allí Más que voy a tirar mails allí Use un arma tal vez 30 segundos tienes Solo hazlo No puedo darme, no puedo darme Me ha dicho que sí Que entré a plantar Pero no era viable plantar aquí Me lo he hecho bien igualmente Ah, me tienen en... Me tienen en drone Qué pena O sea, en cámara Me he metido Le he dicho no era viable plantar ahí Hay muy poca distancia Entre donde voy a plantar y donde está el enemigo Hay muy poco tiempo Son 20 segundos 20 segundos realmente no te da Porque al final yo voy a intentar plantar El va a venir corriendo para evitar que plante Voy a dejar de plantar Van a pasar 5 segundos Al final 15 segundos Al final lo único que puedo hacer es comérmelo No ha salido con éxito Como podría haber salido Pues lo he dicho Al final tenía en cámara Y le han dicho perfectamente dónde estaba Ente Vale, van a estar abajo en... Bueno, no, puede estar en fiestas también Una osa, venga Bien, viene igualmente Viene igualmente De hecho, me gusta mucho el equipo Me gusta bastante Bastante comunicativo Etc Muy, muy bien Aunque sí que es cierto que considero A ver, claro, al final la opinión personal Y esto depende de cada uno Considero que al final en rangos altos No es bueno decir lo que se tiene que hacer Digamos que ya debería saber lo que tiene que hacer, ¿sabes? Es decir, porque yo en el momento que... Porque en el momento que yo me he cargado al mozi Y Warden ha salido para allí Me he metido tan a saco Porque sabía que vale Tengo a Warden que acaba de salir para allí Y tengo uno que está aquí a la izquierda Vale, porque me ha disparado Oh, se me ha hecho verlo No sé qué ha dicho ahora Por eso ha sido entrar y literalmente mirar hacia allá Porque es donde estaba la última info Vale, toca, toca, toca Estoy demasiado hiperactivo ahora Porque... Me he tomado un monster Hemos ido esta mañana a comprar Este me lo comí una vez, tío No más, este C4, ¿eh? Este C4 es bastante bueno Pero no más Lo he dicho Al final, que te hagan una cosa No creo que sea... Es decir, el tema de los Spanky No considero que sean malos Ni que los deberían quitar como tal Vale, este tío tiene la P No hay problema entonces Eh, me gustaría entrar por tiburón más cerca Bueno, por torba sin... Es posible, no, pero sí complicado Voy con la Twitch En Info Twitch Me gustaría entrar por... Vale Voy a meter por aquí una tope, ¿eh? Aunque en verdad podría meter un poquito de... Unos unidos Ha hecho que un monster en garaje Estoy monté aquí ¿Vas conmigo? Twitch Espera Espera Estoy dronando, espera, espera ¿Puedes esperar? Si dispara, le pego No hay una derecha No hay una derecha ¿Lo tienes? Un en mira Tiene uno por abajo por cojones, ¿eh? Ah, espera Voy a jugar en Toilet No hay una mira Tiene uno por abajo por cojones, eh No hay una mira No hay una mira Esa va a ser complicado Tengo un tío aquí Tengo un tío aquí Ya acabo de ver, ¿vale? Está en playroom Objetivos a la vista Segunda planta Está aquí complicada A ver, lo único que puedo hacer Es meterme un poquito Hacia delante Twitch ¿La has matado? Contigo Twitch ¿Qué tengo de esta? Nada, pistola Good job Vamos a suponer que está muerto Espera 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 ¿Una conmigo? Solo una conmigo Espera 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 No, hay que meterse aquí Tío No sé dónde estaba la guay No sé dónde estaba la guay No tengo que jugar Eh, ¿dónde estaba el otro? Que no ha reaccionado ningún Ah, estaba en el otro también Ganaje Mira la sombra Qué pena, tío Tengo un poquito de vida, tío Me ha quedado bastante destrozado entre uno y otro Entra igualmente Venga, va Que sí Lo ganamos Chavales, lo ganamos Sí A ver Bueno, lo traduzco Ha dicho como Venga, podemos ganar Tíos Ha dicho uno y dice Let's go good En plan, vamos tíos Para que se gana, hostia Eh, van a estar abajo Puedo pillar un Thermite Me pillo yo el Diffuse Y listo El Calisto Vale ¿Por qué tengo el Strash equipado? Ah, porque antes tenía a lo mejor La Meusok equipada Ah, pero tampoco soy una persona De usar mucho las secundarias, eh La verdad No soy yo muy de utilizar secundarias Pocas veces Dice gracias por colocar Solo un anuncio al comenzar No como Grefg que coloca cuatro Eso es automático, eh Al igual que a Grefg le salen cuatro No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Lo mismo que a Grefg le han salido cuatro Y conmigo te ha salido uno De aquí un rato te van a aparecer Cuatro millos, cinco millos O sea, tampoco Sabes Vale Tienen una Frost Te vas a salir por el campamento Ahí camping Perfecto Ah, mira que son dos con el nombre igual, no? Pase que uno tiene una I y otro una L Una I mayúscula Uno tiene una I mayúscula Y otro una L Mayúscula Muerto cámara? No me gustaría morir aquí siendo un Thermite Vale, aquí va a estar bastante complicado No Nice Marcamos aquí Es una Frosty Aquí complicado, aquí no podemos hacer mucho, eh Ah, es bueno, espérate Ah, claro que no podemos hacer mucho más aquí Eh, podría meter Bueno en bathroom Nice Hazme o name Play safe, no hay Fuse Fuse Fros are running, ok? How the way? This Me a meter, eh? Ok Mirando, gracias Quiere amorito Cable arrechimor Desplegada Cable arrechimor activada Cable arrechimor activada ¿Holgue? ¿Tison? ¿Holgue? Oh, ahí va... Vamos, chavales, ¿qué se hace, chavales? Lo tienen en principio, ¿vale? Han tomado la verticalidad, ciden todos los techos... ¿Este es ahí? Buen trabajo ¡Holgue, chavales! ¡Muy bien! Gracias por el juego Lo han hecho, buena partida, muy buena comunicación Además, en ningún momento se han vuelto... Ok En ningún momento se han vuelto tóxicos, hemos perdido dos rondas seguidas Da igual Mira, el chaval este tiene YouTube, ¿eh? El Johnny Saf ¡Muy bien! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale que te veo Te veo Te veo Te veo Te veo